Música Hoy es un gran día para el país, un gran día para la historia de Venezuela Hoy la Iglesia de Cristo sale a la calle a marcar territorio, a establecer reino en Caracas Venga a tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra Estamos en el proceso de marchar a las 2 de la tarde vamos a salir de la Plaza Morelos Hasta las inmediaciones de la Asamblea Nacional, donde vamos a establecer principios de reino Como por ejemplo, el matrimonio entre el hombre y la mujer, como lo establece la palabra Ahí no hay, ahí no está en juego posiciones, ahí lo que está es estableciéndose principios de reino Eso fue lo que se estableció originalmente en lo que la Iglesia defiende y defenderá siempre Comenzó con un matrimonio en Martín y terminará con un matrimonio en la Nueva Eusoleo Nosotros estamos conscientes que esa es nuestra defensa, la familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!